Y con todo el swing, el grupo chuga y como bailamos, sigue, sigue Tal vez todavía pienses en mí, tal vez te olvidaste tan pronto de mí Y yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Tal vez ya te perdí, tal vez te destruiré Tal vez no volverás, a mi lado nunca más Tal vez ya te perdí, tal vez te destruiré Tal vez no volverás, a mi lado nunca más Y yo sigo aquí, esperando por tu amor Yo sigo aquí, esperando por tu amor Tal vez ya te perdí, tal vez ya te perdí, tal vez ya te perdí Tal vez todavía pienses en mí Tal vez te olvidaste tan pronto de mí Y yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Tal vez ya te perdí, tal vez te destruiré Tal vez no volverás, a mi lado nunca más Tal vez ya te perdí, tal vez no volverás, a mi lado nunca más